¿Dónde nos gusta más comprar? ¿En las grandes superficies o en las tiendas de toda la vida? Los jóvenes y los estudiantes prefieren los centros comerciales. Su amplitud de horario y la gran oferta de OCI compras está cambiando nuestros hábitos. Para algunos los centros comerciales son como su segunda casa, acuden a ellos todos los días, aunque lo normal es que dos de cada tres lo hagan por lo menos una vez al mes, los jóvenes y los estudiantes con mayor frecuencia. Pues casi todos los días, o si no a pasear a la niña que se está muy fresquito también por aquí, porque en la calle hace mucho calor. Pues ahora en exámenes menos, pero sí vengo un poquillo. Pues todos los días. La variedad de oferta, la calidad y la limpieza son algunos de los factores más valorados de estos centros. La mayoría aprovecha para hacer compras, pero también hay quien va simplemente al cine a pasear o a comer. Pues primero miramos las tiendas de ropa y después nos vamos a comer a algún sitio y eso. Luego ya pues damos una vuelta. Tengo de todo y a cualquier hora, desde por la mañana hasta por la tarde. Hay de todo en un recorrido pequeño y aprovechas el tiempo. A pesar de que las grandes superficies han triunfado en nuestro país, muchos prefieren las tiendas de barrio de toda la vida. Me gusta más que me atiendan personalmente. Aquí te dan lo que pides y te lo hacen y te lo cortan y te lo dan a tu gusto. Los que sí que están a gusto son los más pequeños. Gracias.